¿Qué es la educación social? No he visto a cinco personas manifestándose juntas a favor de este sistema, no he visto a cinco personas manifestándose a favor del lucro, entonces yo le pregunto a toda la gente que festina con estos hechos, que se pregunten, bueno, ¿quiénes están detrás de ustedes? Hoy día quienes queremos cambiar las cosas somos mayoría, hoy día quienes queremos cambiar las cosas no estamos en el gobierno. El desafío puede resumirse en un gran objetivo, que es volver a unar la voz del descontento de la ciudadanía frente a nuestro sistema, en una gran propuesta, una gran reforma al Estado. Para eso tenemos que volver a encantar a la gente, tenemos que volver a recuperar esa magia que tuvimos el año pasado y de eso se tratará el resto del año. El año está comenzando calentando los motores, no ha habido mucha difusión de la marcha, tal vez en las redes y aquello, pero me parece bien también que comencemos así de a poquito, porque es un año trabajoso, es largo, hay mucha demanda todavía, hay que retomar todos los temas que se enfriaron del año pasado. Y no sé, a mí no me siento mal por los que no están, sino que me siento muy bien por los que vinieron. La manera también de que se muevan y de tal vez, no sé, tal vez remecer algo ahí y seguir insistiendo en la calle. Así que eso, yo creo que el gobierno no se puede esperar nada, pero hay que intentarlo. Toda la gente a moverse, a entusiasmarse y a luchar por sus propios derechos, finalmente son sus propios problemas.